Allá en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato Uno era de Sinaloa, el otro era de Durango La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho Una camioneta gris Salieron de San Isidro Dicen que venían del sur Eran Emilio Varela ¿Traíste la mercancía? Aquí está, completita y de la verde Amera, amera De la cosecha de esta mañana Órale pues ¿Traíste el dinero? Completito ¿Viene completo? Completito Puedes contarlo si querés Míralo ahí Está completo ¿Quieres revisar la mercancía? Primero me pediste chile Chile La lechuga La de, ¿cómo se llama esta? La de Pompeya Y un pepino era, ¿verdad? ¿Qué haces con esa madre? ¿Y que no era esto que me habías pedido? Pues si yo me anuncié que vendía la verde Pero el producto Yo me anuncié en Facebook que vendía el producto de los verdes Pero de granja así, para hacer la ensalada Y este que pensaba que yo vendía Soy el ratón Soy Ovidio Soy Bulmán Hijo del Chapo